Doña Remedio del Río, que es una persona muy querida, porque ella transmite tanto, ¿no?, que lo que da también lo recibe. Y en esta noche tan fantástica que tenemos, ya otoñal, pero que casi parece todo de una noche de verano, vamos a hablar de todo un poco, Doña Remedio, y tenemos que aprovechar, porque yo sé que está muy ocupada, que siempre tiene gente en su casa, cuando no está organizando algo, ayudando a otras personas, pues hay que aprovechar estos momentos tan bonitos, buenas noches plenitas, buenas noches, Doña Remedio. Buenas noches, Lenita. Bueno, creo que tiene ya en víspera algo preparado, muy interesante, muy bonito, y que nos alegramos que sacan cosas ya. Pues mira, sí, para el día 29 hacemos una cena benéfica de gala, en el Villapadierna para Fundatur, para la fundación. Hemos estado dos años parados por la pandemia, pero hemos vuelto a arrancar, y tú ya sabes que yo siempre lo he hecho, o en Villapadierna, o en el Kempinski. Sí, entonces ahora estamos orgullosísimos de volver a hacerlo, yo creo que la gente me está respondiendo, tampoco puedo meter demasiada gente, ya yo misma por prudencia, pero estamos prácticamente agotados, y si hay alguno, todavía puedo meter alguno a gente más, y va a ser una cosa muy elegante, y yo pienso que con muchas sorpresas muy especiales. Claro, y tenemos que hablar con lo de Fundatur, que eso se hace para ayudar a otros necesitados, y Fundatur hace una labor muy bonita, todo el año. Bueno, Fundatur ten en cuenta que lo que hacemos es que preparamos a disminuidos físicos, físicos, psíquicos y sensoriales, para que trabajen, lo que se llama trabajo con ayuda, y realmente les conseguimos contratos, utilizamos lo mejor de cada uno, por ejemplo, síndrome de Down son muy repetitivos y verán mucho, de síndrome de Down no lo verás porque están detrás, que hacen en McDonald's las mejores hamburguesas, porque hacen hamburguesas, hamburguesas y hamburguesas, y luego nosotros lo que hacemos es a estas personas, que la vida lo ha hecho un poco más disminuido, que sean unos ciudadanos de primera categoría, que incluso paguen impuestos, y que puedan mantener a su familia, es aquellos que ya por la edad no pueden estar en los colegios, entonces es como entramos nosotros, y te puedo decir que desde el 9 al 19 hemos hecho 300 contratos fijos, lo que ocurre es que no tenemos fotos, entonces este año vamos a tener que hacer fotos de cada uno y hacer un collage para que vean, y además que son de nuestra tierra, que estamos moviendo toda la costa del Sol, que hay ayudas para muchos países del mundo, pero hay que barrer un poco la propia casa, ¿no piensas tú? Totalmente, doña Remedio. Bueno, hoy me ha gustado mucho, hablando con el presidente, un joven presidente, rotario, fantástico, que me decía que bueno, que además de la ayuda al Líbano, y de todo lo que se ha hecho durante la pandemia, también una parte de la cena va destinada aquí, a Marbella, y eso pues me ha gustado, claro que sí, hay que barrer para adentro, totalmente. Eso me parece, vamos, bueno y de justicia. Pero que sí, bueno, usted empezó a los rotarios mucho tiempo, ¿no? Casi podemos decir que es fundadora, ¿no? Mi marido fue fundador, o sea, fue Jaime Torrabadella el presidente y mi marido vicepresidente, y los rotarios prácticamente salieron de mi casa, porque hacíamos todas las llamadas, fue una lucha la idea, Jaime había sido rotario de Tánger, y vino con la idea, y en mi familia, pues tanto el abuelo de Juan como mío eran rotarios, lo que pasa es que en aquel entonces los tildaban de una serie de cosas que no eran ciertas, pero bueno, luego ya se volvió a organizar con muchísima categoría, y bueno, de ahí ha surgido, tú sabes que mi marido fue gobernador, ha sido el primer gobernador que hubo de esta zona, y bueno, hubo una lucha, y realmente ser rotario es muy importante, porque no es que hagan obra benéfica, la obra benéfica se hace, pero realmente el rotario son una serie de personas que, bajo el punto de vista nuestro, toda su vida económica, su vida comercial, tiene que ser honesta, y con personas honestas, que luego indudablemente están introducidos en toda la red de la sociedad, y entonces en el juramento que hacemos cuando entramos a rotarios se dicen, y me comprometo a ser de este sitio y de esta ciudad el mejor lugar del mundo, entonces, si eso lo multiplica por los millones de rotarios que hay en todo el mundo, sabes que tienes un amigo, bueno, como cuando el imperio español, un amigo donde no se pone nunca el sol. No me agradezco tus palabras, doña Remedio, siempre es un placer entrevistarla, y tenemos una cita el día 29 de este mes de octubre en Villapadierna. Estoy esperando que llegue y esperando que estéis aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti.